Este año va a ser el día 2 de agosto en el local del Club Ferrocarril, en el cual la instancia previa va a ser llamar a inscripciones a todas las instituciones públicas y privadas y también aquellas que tienen oferta educativa en relación a capacitaciones para que puedan participar y para eso tienen que inscribirse previo al 29 de junio. Con tal motivo van a estar a través del correo o a través de acá de la oficina del MEC. Así que esa es la invitación y más que invitación a las instituciones públicas es comprometerla, de esa manera dar a conocer todo lo que es oferta educativa departamental y también a nivel nacional. Para este año, si bien se viene realizando desde 2007 y apunta a un público de secundaria, a jóvenes este año se abre un poco más el abanico y se pretende alcanzar a otro público. Hoy hay un nuevo concepto en educación que se basa como un concepto de derecho, de educación para toda la vida, abierta e inclusiva, por lo tanto se va a estar abriendo las puertas también a otras instituciones en cuanto a lo no formal y además se va a hacer más bien regional este año con respecto a otros años donde se invitó a través del consulado argentino a la vecina provincia de Entre Ríos con sus propuestas educativas también para sumarse a la oferta. Las instituciones a nivel nacional, Ministerio de Educación y Cultura a través de Centros MEC, MIRES a través de INJU, Universidad de la República, Progresa, UTEC, ANEP, Fondo de Solidaridad y la Comisión Departamental está integrada también por Intendencia de Salto, el Batallón de Infantería Número 7, la Policía Comunitaria, Bombero que se nos une hoy, Comisión Departamental de Educación e INEFOB. El año pasado la participación fue muy positiva, fue en el Liceo y Pol, y tuvimos alrededor de 2.800 aproximadamente estudiantes o 3.000. Fue muy buena, muy importante la participación. Así que este año esperamos más participación porque como dijo Marcelo, el abanico se abrió mucho más. Fue muy buena, muy buena, muy buena.